Este es un nuevo 2014 Nissan Quest. Este minivan tiene una transmisión continuamente variable y un motor V6 de 3.5 litros. Las características incluyen sistemas de control de tracción y de estabilidad, aire acondicionado, controles en volante, bolsas de aire laterales, indicador de temperatura exterior, vidrios tintados, tecnología de asistencia para los frenos y una suspensión trasera Multilink. Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo.